... Si algo es internacional en el mundo de hoy es la educación y por eso invitamos siempre a especialistas en materia educativa como Miguel Ángel Pineda, quien es el legislador regional en el estado de Carabobo, pero presidente de la Universidad Comunitaria. Hace poco estuvimos en un acto muy hermoso, en un congreso sobre educación, donde estuvo invitado el anuncio, ¿no? Sí, el anuncio apostólico Aldo Jordán, al cual recibió la orden Arturo Michelén en su primera clase. Está el presidente del Rondel. Que destaca la alcaldía de Valencia y también fueron seleccionados algunos programas muy importantes a nivel nacional, en este caso de Brújula Internacional, conducido por Julio César Pineda y el programa Criterios de Globovisión, conducido por Germán Ferrer. Lo hicimos con mucha fe y esperanza de que estos programas realmente están impactando positivamente en toda la comunidad venezolana, en pos del diálogo, en pos de la paz. Se tocó mucho el tema de la paz y la necesidad de la convergencia entre los venezolanos para echar adelante, ¿no? Sí, 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 cómo no. Nosotros, una vez concluido el Congreso Internacional, el cual tuvo el honor de llevar el nombre de Miguel Torrense, un gran hombre de la región, cineasta, recientemente desaparecido, tuvimos la oportunidad de redactar un documento que se le hizo llegar a todas las instancias políticas y económicas, porque en Valencia, prácticamente en ese encuentro, se inició el proceso de cambio social por la paz. No es coincidencial de que nosotros hayamos decidido entregarle al nuncio apostólico Aldo Giordani, la orden de la alcaldía de Valencia, Arturo Michelena, en el momento preciso en que el Papa Francisco decide enviar un representante para abrir el diálogo y evitar, por supuesto, que esa confrontación que estaba a la puerta de la esquina llegara al final. ¿Cómo te pareció ya la primera reunión con su delegado del nuncio, el nuncio en Buenos Aires, el delegado del Papa, la participación del presidente Maduro, la oposición y el gobierno? ¿Va por un camino esto? Mira, yo creo que ese es el único camino. El camino del diálogo es el único que los venezolanos tenemos. El otro camino es la guerra civil, es el enfrentamiento. Y creo que el Papa Francisco apuntó muy bien en ese momento y el llamado a todas las fuerzas que están en estos momentos enfrentadas, que es necesario sentarse para buscar una solución en el país que amerita realmente un proceso de racionalización, porque además de la crisis económica, estamos ya llegando a una crisis que transborda lo económico para pasar a lo ético y a lo moral. Creo que la participación de Nicolás Maduro y todo este equipo de la MUT nos debe llamar a reflexión. Yo soy del criterio que el diálogo tiene que ir más allá de la MUT y del gobierno. Creo que fue un error no haber convocado a los sectores económicos, fue un error en no haber convocado a las universidades y a la juventud, porque ahí está realmente el secreto de lo que puede ser el futuro. Es muy importante, porque la parte económica realmente los que tienen la sartén por el mango son los productores. Sí, Fede Cámara tiene que estar allí, gente productora. Las universidades por la vida de la ciencia, la tecnología, el conocimiento. Y los jóvenes porque son la sabia de este país. Y entonces evitar a estos sectores para ir al diálogo eminentemente político creo que no le agrega. Bueno, hay unas mesas de trabajo posibles que se incorporen allí a trabajar, porque también tienen que hablar con todos los organismos del Estado. Pero al principio el mensaje que tienes que darle al país es que estamos todos. O sea, el diálogo no se puede limitar a dos sectores en pugna. El diálogo tiene que ir más allá. Yo espero que modifiquen y que incorporen al resto de la sociedad. Usted además es parlamentario regional, ¿no? Sí, yo soy presidente de la Subcomisión de Ciencia y Tecnología del Estado de Carabobo, del Consejo Legislativo del Estado de Carabobo. Estoy en las planchas del pueblo patriótico y actualmente en un proceso crítico de reflexión. Hay muchas contradicciones internas en todos los partidos. Hay un renacer, como en España, que hubieron escisiones en los grandes partidos. Creo que en Venezuela el pueblo patriótico ha generado diversas corrientes. Sí, hay una reflexión, yo creo que muy profunda. Yo vengo del movimiento electoral del pueblo, yo soy miembro de la dirección nacional de este movimiento. Y una vez que el TSJ, así, por la vía irracional, decide separar al equipo realmente que estaba conectado con el pueblo, bueno, yo decidí retirarme del movimiento electoral del pueblo porque yo no soy ni sobrino, ni soy un primo. Y si respeto y venero realmente el producto que generó, el ejemplo que generó y que va a seguir generando la figura de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Pero intervenir el partido en su mejor momento, cuando teníamos toda la conexión directa con el pueblo, con los obreros, me pareció que fue un error del partido mayoritario, que fue el Partido Socialista Unido de Venezuela, y por supuesto un error del TSJ, pero aquí estamos. Ahora usted, por fundamental, es docente. ¿Cuál es su trayectoria? Yo tengo 35 años de docente activo, no jubilado, activo. Soy profesor, soy economista, profesor de la Cátera de Metodología de la Investigación, y estoy permanentemente vinculado a los estudiantes de pregrado, posgrado, y profesor del doctorado en educación. Viene de la Universidad de Carabobo, ¿no? Sí, de la Universidad de Carabobo. Actualmente tenemos un convenio con la Universidad Bicentenaria de Aragua, donde están cursando 140 maestrantes en las áreas de educación inicial, gerencia educativa, y planificación de la educación. Por cierto, que esa última cohorte decidió nombrarte como padrino de su promoción. Ahí estaremos con ellos también colaborando. Sí, así. Y además ustedes, como lo muchísimas gracias, además tienen también vínculos con universidades en Miami, ¿no? Por supuesto. Como ponente de la Universidad de Costa Rica, tienen un vínculo permanente con las universidades del país. Y yo soy egresado de la Universidad de Londres, con un magíster en Economía y Educación, y permanentemente estamos recibiendo toda la información. Hace aproximadamente dos años viajé a la Universidad de Londres y a la Universidad de Miami, la asociación Christine, en función de establecer mecanismos que nos permiten ir más allá del plano local. Porque recuerda que de acuerdo a los planteamientos, por cierto, muy exquisita tu ponencia en este Congreso Internacional, los siete saberes de Morín, que lo aplicaste muy perfectamente, bueno, tenemos que ir a la educación planetaria. De lo local a lo global y de lo global a la local. Localidad, como se llama el programa de televisión. Localidad, global. Lo global y local influyen mucho. Yo creo que esto apuesta a la paz y a la justicia en el mundo y en nuestro país. ¿Qué es la universidad comunitaria que ustedes han creado en Valencia? Mira, este es un proyecto, parece mentira, un proyecto que se le entregó al ciudadano presidente de la República, Hugo Chávez Fría, hace aproximadamente siete años, aprobado en todas sus instancias, en la instancia de académica, en la instancia de factibilidad económica y de planta física. Se cubrieron todas las fases. Hoy estamos esperando que el gobierno nos dé la prioridad, en este caso, de que iniciemos esta actividad para el sur de Valencia. Son miles de jóvenes con un modelo cooperativista, un modelo cooperativo por primera vez en Venezuela, el modelo cooperativo de educación universitaria. Esperamos simplemente que nos permitan seguir aportando en función del desarrollo del país, en función de la paz y la justicia social. Este evento donde consideraron especialmente al anuncio apostólico de su santidad en Venezuela y lo condecoraron, tiene antecedentes y tendrá consecuencias. Mira, claro, yo creo que es fundamental. Es una idea fundamental de los jóvenes del Estado de Carabobo, especialmente de los jóvenes que están esperando que se abran las puertas de la Universidad Comunitaria de Sur de Valencia, que nos permitieron llegar hasta el anuncio apostólico. Lo visitamos en su residencia, le entregamos la comunicación. Lamentablemente él fue a Italia, pero el premio lo recibió, digo premio en este caso, que es la condecoración, Monseñor Reinaldo del Prete, que también fue a Maracaibo recientemente a lo de la Chinita. Fue una buena intervención sobre la educación y la internacionalización de los derechos humanos en lo imperativo de la paz. Claro, por supuesto. Importantísimo. Bueno, vamos a conversar más adelante también con Luis Hernández. Con el amigo Luis Hernández. Que es también vinculado a la universidad, ¿no? Está vinculado a todos estos quehaceres que venimos haciendo en el Estado de Carabobo. Además a la ecología y al ambiente también. Por supuesto. Y la firma de convenios con otras universidades internacionales. En función de la juventud y en función de la paz social. El llamado a todos los jóvenes a apostar a la paz. Bueno, muchísimas gracias a Miguel Ángel Pineda, quien es precisamente rector de esta universidad comunitaria y presidente de este congreso al cual asistimos, donde reconocieron la labor de Globovisión en materia de ciencia, cultura y educación. Ya regresamos y seguimos con el tema de la educación y su internacionalización. Gracias.